La información de la empresa de acueducto alcantarillado de Popayán, quien informa que inicia la pavimentación de los tramos donde se terminaron los trabajos de optimización de redes de acueducto alcantarillado en la comuna número 2. Muy buenos días a todos los habitantes de la comuna 2 del barrio Bello Horizonte. Nos encontramos hoy en este momento en la calle 73 Norte con carrera 13 y 12 del barrio Bello Horizonte. Entregando a la comunidad el pavimento del contrato de la comuna 2, donde la empresa de acueducto alcantarillado de Popayán S.A.S.P. realizó la intervención y reposición de redes de acueducto y subiendo el diámetro para garantizar el servicio continuo a la comunidad de esta zona. La empresa hizo inversión en cambio de tuberías de acueducto. Tenemos, subimos los diámetros de esta tubería, existente en una línea de 6 pulgadas en el albesto que tenía por acá. El albesto ya está desinclado con salud pública. Tenemos que cambiar las tuberías del albesto que estamos dando en PVC. Subimos el diámetro a 8 pulgadas, instalamos dos tuberías en esta margen, por eso hay dos cortes sobre el albesto. Al lado derecho baja una línea de 8 pulgadas que va a alimentar toda la línea principal de esta zona de Bello Horizonte. Con esta hora garantizamos continuidad, calidad y mejoramiento en el servicio en la comuna 2.